Bueno, tenemos aquí con nosotros a la directora de contrataciones públicas y viene acompañada también de un consultor que ha hecho un estudio para esta institución que es muy conocido en todo el país, Jaime Aristi Escuder, reconocido economista e investigador, profesor universitario. Gracias por venir a ambos. Gracias, buenos días. La Dirección de Contratación de Obras, Obras, Bienes, Servicios y Concesiones. Concesiones del Estado, está aniversario, celebra su primera década de existencia y por tanto ha estado realizando una serie de actividades importantes. A su juicio, ¿cuál sería el balance de 10 años de esta institución de cara a una sociedad que todavía sigue reclamando mayor transparencia, mayor eficiencia en la administración de las cosas públicas y en medio... Y rendición de cuentas. Claro, claro. Muchísimas gracias por la invitación. Si me toca valorar lo que ha sido los últimos 10 años o los 10 años de la institución, yo creo que en los últimos 4 años de esta gestión hemos hecho un esfuerzo extraordinario porque es simplemente la ley de compras. Al igual que la ley de compras, en la última década, década y media, ha habido una serie de leyes que se han promulgado, pero que no ha habido un esfuerzo por implementarla. Por ponerla en vigente. Claro, porque aquí nos olvidamos que una ley implica inversiones, implica recursos humanos, implica tecnología, como en el caso de compras, y eso no puede pasar por osmosis. Hay un plan que tiene que haber para poner una ley operativa, para hacerlo operativa. Aquí no pasaba eso con la ley de presupuesto, con la ley de compras públicas y con muchas otras leyes. Con la ley de planificación e inversión pública, que teníamos un sistema de planificación que no era malo, pero que nunca funcionó. Y cambiamos la ley y pusimos una ley nueva y tampoco funcionaba. Entonces, lo que hemos hecho en estos cuatro años es tratar, esforzar la implementación. Por ahí anda la presidenta de la Cámara de Cuentas, ya ha reclamado como cinco o seis veces públicamente que cumpla con la nueva ley de declaración jurada de bien. Sí, eso yo realmente no puedo justificarlo, que el funcionario público no haya presentado una declaración jurada que por ley le corresponde hacerlo. Sin embargo, nosotros también decimos que todas las instituciones tenemos que asumir un rol activo para el cumplimiento. Es decir, cuando tú tienes una administración que nunca ha cumplido con algo, tú tienes que apoyarla y un poco forzarla a que cumplan. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos ocupado de eso. Y le ponen caso a ustedes, cumplen la idea. Bueno, yo voy a dar unos datos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, menos de 3.000 procesos publicados para fines simplemente de pago. No había información de compras públicas. Ustedes hablaban esta mañana de un caso muy sonado, que hoy está en la prensa, el tema de los tucanos. Ese es un proceso que fue una emergencia. Y en todos los países del mundo, el tema de las compras al sector militar es un tema. Es decir, que nosotros lo que hemos... Fue una declaratoria de emergencia. Bueno, declaratoria. Una declaratoria de emergencia. Porque no había ninguna emergencia. El país no estaba en una guerra. No, bueno, pero un decreto lo habilitó. Pero, por ejemplo, quise traer eso de ejemplo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si usted busca, nosotros no tenemos ningún registro de ese proceso. Y todo comienza por la publicidad. ¿Qué nosotros hemos hecho? Comenzamos a publicar todo. Hasta las compras menores, las comparaciones de precios, las urgencias y las emergencias. Bueno, ustedes tienen un portal bien amplio. El problema es que muchísimas instituciones, incluso algunos que lo tenían, han involucionado. No, Juan Bolívar, en el tema de compras públicas. Yo no puedo hablar del portal de transparencia que tienen que tener. Pero en el tema de compras públicas y en el tema de transparencia fiscal, yo los invito a que entren. ¿Por qué? Eso es lo que acabo de decir, que ustedes sí lo tienen. Y el de transparencia fiscal engloba la información de tesorería, de compras públicas, de crédito público. Incluso nosotros lo utilizamos como una herramienta para saber cuánto va a invertir una institución en tal renglón para nosotros ir detrás de los proveedores e incentivarlo. Es decir, pero déjenme decirle cuántos procesos hemos publicado en estos cuatro años. ¿Cuánto? A diciembre del 2015, 209 mil procesos publicados desde la convocatoria. Adjudicados 230 mil millones de pesos. Pero muchos antes de que existiera este organismo, el Estado Dominicano publicaba en los periódicos. Las licitaciones. No solamente las licitaciones. En el caso de obras públicas, que siempre ha sido una institución que maneja muchos proyectos, se publicaba en los periódicos, quién era el ingeniero, los niveles de ejecución y cuando se le daba las partidas. Eso no se está haciendo ahora. Pero hay otras publicaciones sumamente importantes y sobre todo de seguimiento a los grandes contratos que publica presupuesto. No lo publica en la prensa, pero está en su página web. Y porque la publicidad en la prensa es sumamente costosa. Ustedes lo saben más que nosotros. Pero hay muchísima publicidad. El monto de dinero que está invirtiendo el Estado en publicidad es muy grande. Sí, sí, sí. Y cosas tan importantes como esta no se publican. Pero está publicado en la página web de presupuesto la ejecución de todos los grandes contratos. A veces las instituciones vamos haciendo cambios, que muchas veces no lo difundimos y eso queda de espalda a la población. Pero mire la importancia que tenía cuando se publicaba en los periódicos. Es que las comunidades le daban seguimiento. El ingeniero se llama Juan Pérez y acaban de darle cuarto. No puede venirme a decir que la obra está paralizada, el ritmo es muy lento, porque no le han dado dinero. Porque aquí ya parece que se le da. Pero además la gente va monitoreando ese tipo de cosas. El ciudadano común. Claro. ¿Qué nosotros hemos visto ahí, Adalberto? Que el ciudadano común necesita igual mucha capacitación, asistencia técnica, porque estos temas son bastante complejos. Esto no es tan sencillo porque entran en juego, como tú decías, temas de presupuesto, de planificación, de ejecución del proceso. Entonces nosotros que hemos hecho, hemos también estado capacitando a ciudadanos para que le den seguimiento. Y lo que es más importante, todo lo que tú señalas de la ejecución de la obra, lo tenemos ahora ya instalado en 121 instituciones, de las instituciones que más compran. Todo el que compra mucho está ahí. Y es el portal transaccional que fue de la iniciativa participativa anticorrupción. La primera recomendación. ¿Qué tiene ese portal que no teníamos nosotros hasta ahora? Tiene todo lo que es la administración del contrato, las enmiendas que se hacen, los pagos que se hacen. ¿Y qué porcentaje ya se tiene de los contratos que se hace el Estado? No. El portal acaba de comenzar en ese módulo de administración de contratos, en la última versión que salió la semana pasada. Es decir, a partir de ahora tenemos esa información. Para la dirección, era completamente oscuro todo el tema de la administración del contrato, de cuándo le pagaban, de las enmiendas que se hacían. Ahora, la diferencia grande que hay con el portal es que, como se hace hasta ahora, es que yo hago mi proceso fuera y luego cargo. En el portal transaccional usted hace todo desde la planificación hasta el cierre del contrato. En línea. Y ahí todos los ciudadanos tienen un acceso sin número de clave, sin nombre de usuario. Hay un acceso que le da información y acceso a todo lo que hay. Hay un acceso para los proveedores, que eso sí tienen clave y tienen un número de usuario, para que ellos tengan un escritorio virtual que le está poniendo la administración para hacer sus operaciones con la administración pública. Usted me decía que le ponen atención a sus observaciones y a hacer monitoreos, pero hay una excepción, por lo menos una excepción. Hay muchas. Que no le pusieron caso en el tema del Darío Contreras. Ustedes verificaron que ahí hubo irregularidades. Claro. Hicieron recomendaciones, pero nadie le ha puesto caso a eso. Enviaron eso a la Procuraduría, al Consejo General de la República. Ahí, mire, ahí hay varias cosas que nosotros queremos señalar. Y yo, nosotros emitimos la resolución, ahí se dicen las violaciones que hay a la ley y todo lo demás. Ahora, ¿qué yo quiero plantear a cuatro años de estar en esa posición? El sistema de compras, como decíamos, depende del sistema de planificación. Y nuestro sistema de planificación es malísimo. Y normalmente en obras, que es donde más dinero se invierte, no queremos a veces invertir en los estudios previos. Y si usted no tiene un estudio previo, claro que todo lo que va a derivarse de la ejecución de un contrato va a tener grandes cambios. En ese, por ejemplo, del Darío Contreras que ellos dijeron, en principio creíamos que era más remodelación, pero luego vimos que no, que había que realmente hacer una construcción. Cuando usted tiene un presupuesto de remodelación y lo cambia a un presupuesto de construcción, claro que se le dispara todo. Pero el mal de origen ahí está en no hacer los estudios previos. La ley de planificación e inversión pública, no la de compras, dice cuáles estudios tienen que hacer todas las obras de inversión. Y tiene estudios ambientales. Todavía se sigue haciendo grandes obras sin estudios previos. En muchos casos se ha comenzado a hacer. Se han comenzado, pero todavía hay la práctica perdida de compras. Claro, claro, porque es una cultura de, bueno, dicen, ¿en qué no nos parecemos los latinoamericanos a los japoneses? Los japoneses duran tres años planificando, pero cuando comenzaron no terminan. Y hacen su proceso tal cual es y su proyecto. Nosotros no queremos invertir tiempo en planificación. Ustedes han tenido impacto de alguna naturaleza en la economía de, en la reducción de la corrupción y el dispendio en la economía de recursos públicos. Tal vez por eso han oficiado junto con la Unión Europea fue un estudio sobre el impacto de las políticas de compras en la pequeña y mediana empresa, que también ha sido una política que ha dirigido este gobierno en ese sentido, muy positiva. Y Jaime Ariti fue quien hizo el estudio, ¿verdad? Sí, claro. Porque causó un equipo, ¿cómo es? Danos la síntesis, Jaime, de qué hallazgos se pudieron encontrar después de este estudio. Bien, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Sí, es un estudio oficiado por la Unión Europea y Naciones Unidas también estuvo involucrada. Es un estudio que se elaboró en base a una encuesta que se realizó a 408 micro, pequeños y medianos empresarios. De estos, un poquito más de la mitad son beneficiarios de compras públicas. Todos son proveedores, pero una parte son beneficiarios de compras públicas y otra no. Para poder utilizar de esa forma las técnicas modernas para determinar lo que son impactos de políticas de intervención. En este caso, se tenía un grupo de control que son los no beneficiarios y un grupo de beneficiarios de las compras públicas. Y se verificó con esto que definitivamente las compras públicas generan un aumento de la calidad del producto, de la producción, de las ventas, de los pagos de salarios, así como también generan un impacto a nivel macroeconómico. Específicamente se estima que el impacto de las compras públicas que se realizaron, por ejemplo, en el año 2015, sobre el valor agregado nacional o sobre lo que es el PIB, a través de las MIPIMES, es de 0.28%, 0.28% del Producto Interno Bruto. Y esto también nos permite calcular lo que es el impacto que se conoce como el multiplicador, que es de cada peso cuánto se puede expandir en términos de valor agregado. Y se estima esto en un multiplicador de 0.36, que es equivalente al mismo multiplicador que se tiene con el gasto de capital. Es decir, que hacer compras a través de las MIPIMES tiene un impacto favorable, al igual que tendría hacer grandes obras de infraestructura. Pero cuando tú dices 0.28% del PIB, ¿estamos hablando de cuánto? ¿8 mil millones de pesos? Es correcto, exactamente. Más o menos. 1% del PIB es 30 mil millones de pesos y ese es 0.28%. Acuérdate que tú tienes, se compraron alrededor de 1.4% y de ese 1.4% se crea 0.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, que lo que se está logrando con esto es crear salario y crear al mismo tiempo empleo y también beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Y un dato a resaltar es el beneficio extraordinario, por ejemplo, que tienen productividad. Hay un aumento significativo de la productividad de las empresas que están vinculadas con el Estado a través de las compras públicas. Aquellas empresas que reciben el beneficio de poder ser superiores del Estado logran mejorar su productividad. Y si son empresas encabezadas por mujeres, el aumento de la productividad es muchísimo más acentuado que las empresas que tienen los hombres. A tal punto que las mujeres se benefician extraordinariamente de las compras públicas. Y hace que su nivel de ingresos pueda incrementarse por encima de, bueno, de más de 160% con relación al nivel de ingresos que ellas tendrían del mercado laboral. Lo cual significa que las compras públicas tienen un impacto muy favorable a nivel micro. La calidad de vida del hogar. Y para el Estado, en términos de ahorro, comprar a empresas mediante un sistema transparente le da beneficio al Estado. O sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, se reduce el costo porque tú tienes un mayor proceso de competencia, transparencia. Y esto hace, y esto es importantísimo. ¿Eso se pudo medir? Sí. Bueno, lo que se midió fue con relación a la percepción que tiene la gente con relación al proceso de compras públicas. Y te puedo asegurar lo siguiente, que la mayoría te establece cómo las compras públicas se cumplen definitivamente lo que se establece en el contrato. Es decir, que aquel que entra en un proceso avalado por todo lo que es la Dirección General de Contrataciones y Compras Públicas, establece la gran mayoría que efectivamente se está cumpliendo con lo que el contrato indica. Para darte algunos datos, por ejemplo, el 58% de los encuestados afirma que el contrato se cumple según se establece. El 62.3% establece que no se necesita un contacto político para ganar un concurso. El 58% declara que, sin embargo, los pagos no son oportunos. Ese es el principal problema del sistema de compras públicas, que los pagos no son oportunos. Y por eso el estudio entonces hace recomendaciones de que se establezca, por ejemplo, una factura, cuando yo le vendo al Estado, una factura que yo pueda utilizar para poder, por ejemplo, cederla a alguien que tenga que pagar impuestos y que con esa factura entonces él pague los impuestos y yo pueda entonces vendérsela a esa persona con un pequeño descuento. Si eso se logra, definitivamente se resolvería el problema que se ve aquí, que es que no hay pagos oportunos. No es que la tendencia es cuando las comisiones no se pueden pagar o implementar en la compra y contrataciones, se implementan en el pago. Esa es la tendencia. Sí, pero nosotros... Yo creo que es una tendencia universal. Sí, pero nosotros lo que decimos... Entonces hay que combatir los dos niveles. Claro. Así como ustedes están combatiendo, haciendo transparente la compra y contratación, tienen que hacerlo, el pago. Es un mecanismo de transparente. Claro, y lo que se busca ahí es que los pagos puedan generarse automáticamente incluso. Para eso está la Tesorería Nacional, que nosotros tenemos ahora mismo muy bien cuantificado cuánto tiempo dura entre que la institución hace la solicitud de pago hasta que se paga, hasta que Tesorería ordene el pago. Lo que no sabemos es lo que dura hacia adentro de cada institución. Esa información la vamos a tener ya con el portal transaccional. Eso tiene un inconveniente en la práctica presupuestaria dominicana, es la disponibilidad en la Tesorería, porque el presupuesto aquí se cumple demasiado acomodaticiamente. Hay renglones que ejecutaron el 80% en cuatro meses. Y entonces a costa de qué? De otros sectores que no han podido recibir el dinero. Ese es el problema. Sí, sí, pero ahí estamos también mejorando, Juan Bolívar, porque, por ejemplo, nosotros estábamos en una lista de países que estaban en lista negra, por lo mal que estábamos en presupuesto. Acaba de salir presupuesto de la lista negra. Acaba de salir. Acaba de salir, pero luego de cuatro años de ejecutar la ley, de implementar la ley. Es que nunca se había hecho el esfuerzo, Juan Bolívar. Entonces, ¿qué ha hecho presupuesto? Ha mejorado la información, ha mejorado la rendición de informes. Se ha preocupado por hacer un presupuesto entendible para el ciudadano. Ellos tienen una edición del presupuesto entendible para el ciudadano, que incluso se ha tomado como buena práctica para replicar en otros países. Porque los ciudadanos todavía no entienden cómo la ejecución presupuestaria afecta su vida. Es como no entendían, ¿qué a mí me importan las compras públicas? ¿Para qué yo me tengo que interesar en eso? Sin embargo, ahora el 72.6% indica que cualquiera puede ser contratista del Estado y el 66% te dice que es fácil participar en el concurso. O sea, ¿qué ha cambiado? Claro, totalmente, porque comenzamos antes. Esto lo dicen los que están participando. Y los que no también. Y también, o sea. Y los que no han sido adjudicados. Ahí están participando. Hay unos que son adjudicados y otros que no. Es correcto. Pero ahí lo que yo quería era solamente señalar algo. ¿Qué decía ante la gente? Que compre el Estado. Yo no sé lo que compre el Estado. Nos hemos encargado con la información que ya tenemos en el sistema. No solo de que tenga el sistema. Nosotros cogemos esa información, la analizamos y le decimos a la gente, mira, tus oportunidades están aquí. Participa. Y lo que le hemos dicho a la gente, óyeme, el Estado no compra cosas sofisticadas. ¿Cuánto suplido usted tiene registrado? 63.000. 62.000 menos un pelín. Pero eso es más del doble de lo que había hace cuatro años. 19.800 teníamos. Y sabes lo que había. Casi el triple. Pero oye, oye lo que pasaba, Juan Bolívar, el que estaba registrado no participaba y el que no estaba registrado participaba. Ahora todo el mundo tiene que estar registrado. Y en las mujeres, ¿qué ha pasado en las mujeres? Que Jaime hablaba de eso. Teníamos menos de 2.000 mujeres. Ahora tenemos más de 14.000 que se le han adjudicado 40.000 millones. Pero sobre todo tenemos información para mejorar. Lo que uno no puede evaluar porque no tiene información, no puede mejorar. Y lo que ha dicho todo el que se ha relacionado con la institución, es que es impresionante cómo tenemos nosotros. Bueno, de esos suplidores, ¿cuántos son de alimento para el programa de educación? Para educación, en lo que tiene que ver, para INAVIE, tienen que ser, hay distintos. Hay para desayuno escolar y hay para el almuerzo escolar. Sí, sí, total. En el desayuno deben haber unos 300 y picos en todo el territorio nacional. Y para el almuerzo no te puedo decir el dato. No tengo el dato preciso de cuánto están. Pero es uno donde más tenemos proveedores. Ahora, los que le están vendiendo directamente para el almuerzo, no tengo ese dato. Con relación al impacto, solamente decirte este dato. Ahora vincularlo con lo que es el desayuno y la calidad del producto. Mira, cuando se ve lo que es la influencia de las compras públicas sobre la calidad de la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas, el 80% declara que la calidad del producto ha mejorado después de las compras públicas, el 80%. El 79.2% señala que la eficiencia operativa es mayor. O sea, que su calidad mejora y que la eficiencia es mayor. El 70% indica que la organización de las tareas de personal ha mejorado. Y el 75.8% afirma que se adapta mejor al mercado. O sea, que definitivamente que las compras públicas, tanto macro como micro, no la tienden a mejorar. Ustedes lo que han hecho es ratificar. Ponerle numeritos. La percepción, ponerle numeritos. Ponerle numeritos a la percepción. No, y analizarlo, porque uno tenía una intuición, una percepción, pero yo no tenía datos. Ahora tengo los números, sobre todo. Ahora, el tema este que aparece como un obstáculo importante, el tema del retraso del Estado en pagar, ese no es tan fácil de solucionarlo. No bastaría lo que plantea Jaime. Claro que sí. Bueno, bastaría, pero que el Estado está loco porque le ingresen los... No, 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 pero ¿por qué tú dices que no? Porque el Estado... No, no, pero yo lo he analizado a profundidad. Sí. Claro que sí. A ver, explícalo. Oh, pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo le vendo al Estado y el Estado me debe a mí ya y yo tengo mi factura. Suplidores de saúl regular. Por ejemplo, se pegan a cada rato de que le deben... Exactamente. Y Juan Bolívar Díaz es un empresario. Y esos son los que mejor le pagan. ¿Eh? Esos son de los que mejor le pagan. Y esos son de los que mejor le pagan. Pero esos son de los que mejor le pagan. Ponle suplidores de... Vamos a suponer que me deben un millón de pesos. De zapatos para la fuerza. Un millón de pesos me deben. Pero Juan Bolívar Díaz, que es un magnate, un gran empresario, él tiene que pagarle dos millones de pesos. Entonces yo voy a donde Juan Bolívar. Él dice, Juan Bolívar, mira, esta factura tú la puedes utilizar cuando tú vayas a pagar tu impuesto y la entregas. El tema de... Hay impuestos. Hay impuestos. Déjame terminar. Hay impuestos. Pero déjame terminar. Hay impuestos. Exactamente. Entonces yo se la entrego a Juan Bolívar. Juan Bolívar me da a mí, en vez del millón, me da 990 mil, por ejemplo. Y con eso yo tengo mi dinero rápido y él tiene una pequeña ganancia. Y él va, entonces, y cuando él va a pagar su impuesto, él le dice, mira, aquí yo tengo un millón y aquí tengo esta factura que sirve también como medio de pago. ¿Qué tú consigues con eso? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué tú consigues con eso, Yocasta? Tú consigues con eso que inmediatamente el Estado diga, no, pero espérate, déjame yo pagar oportunamente porque me lo van a traer como quiera a cobrar a través de qué? Del sistema impositivo. El fondo de este estundo tiene que ver con lo que señalaba Yocasta. Eliminaría el tráfico de... El tema de la planificación. Que nosotros hacemos unos presupuestos y luego lo violamos. Ese es el problema principal. Y comienza el propio poder ejecutivo. El presidente le piden una cosa y la hace o la ordena y después no aparece en los fondos. Sí, pero el presidente no le dice a nadie que no cumple con la ley. El presidente incluso es el que más nos ha apoyado a nosotros, el presidente y el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, en todo lo que es estas ejecutorias. Y él no le dice a nadie que incumpla la ley. Pero usted sabe que hay cientos de escuelas que han duplicado el periodo para el cual fueron construidas. Claro, porque... Por falta de fondos. Claro, ahí hubo una presión... Bueno, ahí hay un costo que uno quisiera alguna vez establecer. No solamente la escuela, los hospitales, por ejemplo. Pero mira... En el caso de los hospitales. Hay muchos que tienen 5, 6, 7 años. Nosotros estamos esperando que cierre todo ese periodo porque nosotros tenemos la información original publicada en nuestra página en un mapa que hicimos donde están las escuelas del primer y segundo y tercer sorteo con el presupuesto estimado, la cantidad de aulas y los ingenieros adjudicatarios. Pero tenemos la información ahí y después vamos a evaluar y vamos a ver qué pasa. Pero yo lo que quiero es que veamos la importancia de la información. Hasta ahora se ha hablado mucho de compras públicas, de corrupción, de tráfico de influencia, que eso muchas veces es muy cierto. Pero no tenemos datos. Los datos nos dan a nosotros la posibilidad de decir, oígame, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Por ejemplo, en esta semana de la semana aniversario hemos tenido unos invitados de lujo. Vino a Thea Jenkins, que es la encargada de contrato de la Casa Blanca. Tiene 11 oficinas a su cargo que dependen directamente de la presidencia. ¿Y qué nos dice ella? Primero, que en Estados Unidos se pagan impuestos si no pagan en 30 días. E intereses, perdón. Y que cuando ellos calcularon lo que tenían que pagar por interés, se dijeron, ah, no, apérense, tú hay que arreglarlo. Y han estado buscando la forma de pagar a tiempo. Y por otro lado, a las MIPIMES, ¿en cuánto tiempo le están pagando? En dos semanas. Bueno, Jaime, usted que le hace tanto estudio. Pero Estados Unidos... No han hecho nunca un estudio para verle cuánto cuesta al país ese sistema. Por ejemplo, las cubicaciones de todo tipo de obras, las dilaciones de pago, el tráfico que eso implica para que le paguen a la gente. ¿Qué volumen de dinero mueve eso? ¿Y qué incidencia tiene la corrupción? Yo no conozco un estudio detallado tanto como este, que este sí va a ver tanto a nivel macro como a nivel micro los beneficios. Y para retomar esto, lo que te quiero decir, por ejemplo, ¿cuánto en promedio aumentan las ventas de una empresa que le hace ventas al Estado? Al año, 4.1 millones de pesos. De esto, se desprende 1.46 millones de pesos en salarios y en beneficios. Y eso es un impacto directo sobre el valor agregado nacional. Que eso es algo importantísimo. Cuando yo le presenté esto a un amigo, que es también un consultor internacional, para que me diera su comentario, me dice, Jaime, tú has logrado, utilizando la metodología que se está utilizando en Harvard y en MIT, para determinar lo que es la política de intervención, tú has logrado un avance en términos de la cuantificación de lo que son las compras públicas sobre las MIPIMES, que no existía. Y eso yo creo que es algo importantísimo, porque nos ayuda a nosotros a definir cómo se debe orientar las compras públicas para aumentar considerablemente las ventas, el valor agregado y las condiciones de vida del dueño de la empresa, y específicamente de la mujer. Oiganme bien lo siguiente, las compras públicas ayudan a transformar la vida de las mujeres, ayudan a que puedan generar más ventas, pero también a generar más beneficios, y eso se traduce en mayor inversión, mayor capitalización. ¿Qué porcentaje de las compras que están siendo a través de MIPIMES? A través, sí, tenemos MIPIMES, certificadas por el MIT, no certificadas y personas físicas que califican como MIPIMES, el 84%. De 230 mil millones de pesos que se adjudicó hasta diciembre, el 84%. Claro, que la MIPIMES a su vez son, ¿qué porcentaje de las empresas del país? Ah, no. El 97%. El 97%. Ah, pero ves cómo le hemos cambiado la vuelta a todo esto, de eso se trata, antes eran tres empresas, ahora tenemos eso que estamos viendo. Exactamente. Y de las mujeres, ¿qué porcentaje se le está adjudicando? El 17%. ¿Y qué nosotros hemos hecho? ¿Cómo hemos logrado esto? Y miren que nosotros trabajamos arduamente con el tema de corrupción y de transparencia, pero desde la prevención, porque ahí es donde podemos impactar. Nosotros no somos una institución que tiene que perseguir fraudes ni corrupción, pero monitoreamos y prevenimos. ¿Qué nosotros hemos hecho? Capacitamos, damos asistencia técnica y tenemos actividades como la que tenemos hoy y mañana, que quiero invitar a todo el que quiera pasar a ver la actividad y a conocerla, y a los que sean o quieran ser proveedores a pasar. Tenemos hoy y mañana la sexta rueda de negocio del sector público, ¿y qué es eso? O llevamos 54 unidades de compras, de las unidades que más compran, para que se entrevisten con hasta ayer 805 proveedores que habían hecho sus citas de negocio. Además de eso, de tener la posibilidad de hablar con la unidad, presentarle el bien o servicio que ofrecen, que eso tenían dos o tres nada más esa posibilidad, no cobramos un centavo y tenemos ahí entidades públicas que van a darle orientación acerca de los servicios que ofrecen, bancos que están teniendo herramientas financieras para las MIPIMES, universidades que le van también a hablar de las consultorías que pueden darle, y tenemos talleres simultáneos todo el día, hoy y mañana. ¿Cuánto le cuesta eso? Cero pesos a todo el mundo. Lo que nos pagan a nosotros por el trabajo que hacemos. ¿Qué día fue que se fundó la...? La Dirección de Contrataciones Públicas, 18 de agosto del 2006. Ah, se adelantaron a la celebración. Ah, claro, porque... ¿Cuánto directorio ha tenido con la Dirección de Contrataciones? ¿Usted va para el Ministerio de Industria y Comercio? ¿Qué usted va? No, yo de Industria y Comercio no sé nada. ¿Pero cuántas direcciones ha tenido en estos 10 años? Dos. ¿Quién fue la anterior? Erick Hassin y nosotros. Y ahí la dirección es muy pequeñita. Acuérdense que primero es pequeña, muy joven, cuando la comparamos con instituciones como Cámara de Cuenta o Hacienda. ¿Cuánto plazo tiene? Doscientos, dos. Doscientos. Doscientos, dos. Bueno, pero... Para todo el territorio nacional. Yo acá estaba... Seguro que va de ascenso ahora. Bueno, yo estoy feliz donde yo estoy y donde quieran que yo esté también, siempre y cuando pueda hacer un trabajo que se vincule con la gente. Cuando nosotros comenzamos, Juan Bolívar, me acuerdo como ahora que estaba hablando con una persona que me decía cuando yo le explicaba cuál era la visión que teníamos, que lo que nosotros planteábamos era imposible. Y ya lo estamos logrando. Decíamos que íbamos a poder impactar en el índice de percepción de la corrupción. Y en el índice de la percepción de la corrupción bajamos de 123 al puesto 115. En estos años solamente, que estábamos, como dicen, paralizados. No había forma de que avanzáramos. Entonces, eso quiere decir que la gente está percibiendo que estamos haciendo un trabajo, que tenemos grandes desafíos, porque tenemos muchísimo... Y todavía mucho que avanzar, porque estamos en el 115 todavía. Ah, claro, y la idea es que esto siga y se profundice. ¿De 140 países? No, de 168. 62. 168. Yo canta y... Pero ese no es el Foro Económico Mundial. No, este es el de percepción de la corrupción, de transparencia internacional. De transparencia. Es decir, yo quisiera, antes de que termináramos, volver al tema del Darío Contreras. ¿Eso se va a quedar así? Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Yo no sé ahora mismo. Ya no, el problema es que... Pero ¿y por qué terminar con el Darío Contreras? Vamos a terminar con nuestras ruedas de negocios. ¿Qué nosotros estamos diciendo? Recuerden que nosotros somos periodistas y ese es un tema que está candente. Porque antes de ayer, antes de ayer, los médicos y las enfermeras, el personal paramédico de este hospital, denunció una serie de irregularidades que hay ahí, incluyendo en el edificio que se supone que era nuevo, con filtraciones, con déficit de baño. Ahí tienen que haber garantías, garantías por vicios ocultos y tienen que cobrárselas a los contratistas. Es decir, una obra como esa tiene obligatoriamente que tener garantías. ¿Y a quién es que le corresponde la chiva? Tiene que corresponderle para vicios ocultos a la oficina que tiene que supervisar. A la OISOE. Pero tiene que tener una garantía de vicios ocultos. El problema es que la OISOE tiene mucha de vicios ocultos. Porque todavía están sin aclarar hace un año. ¿Y por qué no nos mandamos a usted para allá? La denuncia, el suicidio. El suicidio va a ser un año ahora, ¿verdad? Oigan, zapatero a sus zapatos. Yo de construcciones no sé nada. Lo que yo quiero que la gente sepa, para terminar, ¿verdad? O sea, las contrataciones de construcción no pasan por allá. Claro que sí. Pero la dirección, claro. Pero el proceso y el contrato ahora, pero nosotros no teníamos ni capacidad para bienes y servicios. Ahora estamos trabajando con obras. Y por eso podemos hacer un informe y una resolución como la del Darío Contreras. No, eso no le corresponde a usted, por supuesto, usted no estaba ahí todavía. Cuando lo de las compras de los tucanos, esto, que usted dice que se declaró de emergencia. Yo ni recordaba ese dato. Sí. Dato interesante. Porque entonces eso quiere decir que no, eso igual ya no tiene tanto poder para declarar un concurso como este, liberarle un concurso. Sí, pero mira lo que hicimos nosotros. Eso no se publicó. Ah. Cualquier declaratoria de emergencia tiene que publicarse ahora y cualquiera puede participar. Es decir, que hemos pasado de que todos esos, todos esos declaratorias de emergencia y de urgencia se quedaban para dentro de la administración y por tanto nada más se enteraba Jaime que estaba cerca de mí. Y todos los demás, ni tú, ni Juan Bolívar, ni nadie más se enteraba. Ahora eso es público y todo el que quiera participar puede hacerlo. Mira la diferencia que hay ahí. No, el problema es que tenga que ser en todas las obras grandes. Por ejemplo, Punta Catalina parece que dejó mucho que desear y entonces ustedes reparten muchas pequeñas obras, pero entonces hay unas grandes que monopolizan la inversión y ahí se hacen unos negocios medio. Juan Bolívar, el sistema de compras está desarrollándose y vamos hacia allá. Lo que hoy estamos mostrando cuando nosotros lo decíamos al principio, ustedes saben lo que decía la gente que trabajaba en la misma dirección, que aquí hacíamos nosotros hablando de MIPIMES y mujeres. Es decir, que a lo primero que yo tuve que convencer fue a mi equipo y después salí a convencer a las MIPIMES que no creían que había una voluntad. Pero ustedes ya pidieron lo del contrato de, alguna vez le mandaron el contrato de Punta Catalina. No, nosotros no hemos visto ese caso. Nosotros no. Bueno. Vimos, pero sí vimos una impugnación que presentaron ellos ante nosotros y el argumento que ellos presentaron no lo consideramos válido. ¿Qué señalaba la empresa que presentó la impugnación allá? Decían que esa empresa tenía problemas judiciales fuera y que si fuera considerada culpable, entonces eso le podía afectar su patrimonio. La ley dice que usted no puede ser juzgado por una cosa así, sino que si usted tiene una sentencia irrevocablemente juzgada, de la cosa juzgada, entonces yo tendría que haber considerado eso. Pero sobre un caso hipotético de un curso que hay de un procedimiento, nosotros no podemos. De todas maneras, la ley debería contemplar algunos puntos menos a empresas que aunque no tengan una sentencia definitivamente juzgada, tuvieran envueltas en escándalos internacionales o nacionales. Claro, nosotros dentro de las personas que ayer tuvimos, que tuvimos una joya de seminario ayer también estuvo el profesor Manuel Villoria. Manuel Villoria es un reputado abogado, trabajador de la ética y la transparencia. Y que él decía, él decía fundamentalmente que los sistemas de compras tienen que, como nosotros lo estamos manejando, aportar a la gobernanza. Y hablaba de los pactos de integridad. Nosotros conocemos el tema de los pactos de integridad, donde las empresas y las instituciones se comprometen a tener unos mínimos de comportamientos éticos. Y en muchos países, por ejemplo, como en México, solo las empresas que se acogen a los pactos de integridad pueden participar. Y nosotros estamos en esa dirección. Es decir, eso de los pactos de integridad es una de las herramientas que han funcionado. Bueno, vamos a celebrar, a agradecerle a la doctora Yocasta Guzmán. Yo estoy muy contenta, sí. Directora General de Contrataciones Públicas y a celebrar los avances que ha habido. Por eso, yo reconozco que ha habido avances importantes en esta materia. Todavía no queda mucho por recorrer, pero ha habido avances. Y también a Jaime Eriti, que ha hecho este trabajo, este análisis del impacto de la política de compra pública en las pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Así es, nunca se había hecho un análisis de esa naturaleza. Y a desearle muchos éxitos. Y tomémonos este cafecito colectivo. Ya yo comencé a tomar lo exquisito. Cuando se vaya de ministra, pues, que tienen las puertas abiertas. Gracias. Yo aquí siempre las tendré, aunque no esté en una posición. No, es que se va a contar la canción. Esta debe ser como la décima entrevista que ha habido. Claro, claro. Por eso le digo. Es que nosotros le hemos dado siempre mucha importancia a eso. Lo sabemos, lo sabemos. Y por eso celebramos algunos avances, porque también lo consideramos nuestro. Así es. Es un aporte que ha hecho toda la sociedad civil y la gente interesada en que el país avance. O sea, usted no es de la que lo tiene miedo a la sociedad civil. Al contrario, son mis amigos todos. Yo te considero mi amigo. A todos los de la sociedad civil hemos promovido las comisiones de veiduría que han ido avanzando con algunos tropiezos importantes, pero que es una iniciativa del gobierno para involucrar a la sociedad en esto. A continuación vamos a conversar con Enrique de León, que es de la Comisión para el Cambio Climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!